Sin duda, este año fue difícil, pero que nos dejó una enseñanza fundamental, y es que debemos unirnos, escucharnos, cuidarnos y valorar las cosas importantes de la vida, como nuestras familias y la salud. Es por esto que esperamos llenos de esperanza el 2021, para que con mucha fuerza y optimismo podamos construir entre todos un mejor Portobara para nuestra comunidad. Les deseo un próspero año nuevo y una celebración cargada de buenas energías. Felicidades a todos.